Cambiamos de tema, el Consejo de Rectores acordó esta tarde, acordó esta jornada que los casi 5.000 estudiantes que no pudieron rendir las pruebas de lenguaje y matemáticas tendrán que cumplir con el trámite, pero el próximo 4 y 5 de febrero. Para hablar del tema nos acompaña Aquiles Herrera, vocero del autodenominado Movimiento Apoderados Indignados. Aquiles, bienvenido a las 24 horas. Hola, buenas tardes. Lo primero, tú eras presidente de uno de los centros de alumnos del Instituto Nacional. Ahora, este autodenominado Movimiento Apoderados Indignados. ¿Cómo surge este movimiento? Para entender un poquito... Bueno, esto es un movimiento ciudadano, buenas tardes, que surge de la indignación vaga redundancia que ha provocado todo esto de venir, primero las postergaciones que llevaron aquí muchos, 290.000 aproximadamente alumnos y sus familias se vieran completamente violentados en sus derechos, porque esto es una violación al derecho a la educación, porque la prueba de la PCU es la culminación del proceso de la enseñanza secundaria, y llega un grupo de alumnos que se creen los salvadores del mundo, la ACES, y ellos se creen con el derecho de imponer bajo términos de violencia, los términos de ellos. Entonces, un grupo de apoderados me empezaron a llamar, yo la verdad, confieso que lo pensé bastante, porque esto significa un desgaste, significa exposición, y también debo decirlo, mucha gente no se quiere exponer, y muchos también dicen que, ¿para qué? ¿Son apoderados de colegios públicos, colegios subvencionados, colegios privados? La mayoría que tenemos ahora son de particulares subvencionados, porque recuerden que en este país la mayoría de los colegios son particulares subvencionados, los particulares pagados son muy poquísimos, y los municipales, hay que decirlo, cada vez son menos. Aquiles, y como apoderados indignados, ustedes entregaron una carta al Presidente de la República, donde van un paso más allá, señalan, primero, llamaban justamente a resguardar la seguridad de los estudiantes que iban a rendir esta prueba de selección universitaria, me imagino que eso se mantiene para las dos nuevas fechas, pero iban más allá en términos de aplicar sanciones a aquellos quienes boicotearan la PSU. Así es. Beneficios estudiantiles que se le quitarán por 12 meses, como el pase escolar, el CAE, la gratuidad. Hay muchos que dicen que eso es más bien echarle benzina a este fuego que ha sido tan intenso y que ha tenido demostraciones que, por supuesto, tienen distintas miradas. Claro, lo que pasa es que muchos apoderados nos dicen, oye, en este país cada quien hace lo que quiere. Se paran 50 gallos en Presitalia, le cobran peaje a la gente, le hacen bailar, destruyen y no les pasa nada. Claro, muchos apoderados dicen que aquí, para aquí, para aquí. Pero nosotros queremos que algo pase, que se hagan responsables. La haces con una irresponsabilidad tremenda, apoya, incita a la violencia y salen en todos los medios y no le importa el futuro de 290 mil familias. Pero quitar los beneficios estudiantiles por un año es la solución para ir aplacando porque finalmente también hay varios aspectos que han sido considerados dentro de las declaraciones de la ACE y otras organizaciones sociales que ven que la PSU digrega, que también es más bien desde el fondo un tema del sistema educacional chileno, que por supuesto hay un tema bastante más profundo. A ver, nosotros no estamos pidiendo penas de cárcel ni nada de esas cosas. Estamos pidiendo cosas que le duelen a esta persona. Esta gente juega con el país, porque acá es el país, acá esto es transversal, acá todos los movimientos políticos, digamos, aquí ha sufrido la izquierda, la derecha, el centro y todos. Entonces acá nosotros hemos ido más allá porque queremos que esta gente se haga responsables, tenga un costo. La haces, te insisto, a la hora que quieren, llaman a la conferencia de prensa y dicen lo que quieren e incitan a la violencia, porque eso es lo que han hecho ellos. Aquiles, ¿cómo evalúas tú el papel que ha jugado en esta coyuntura la ministra de Educación, Aquiles, Marcela Cubillas? A ver, nosotros en realidad creemos que la ministra acá es un actor secundario, aquí el DEMRE, el que tomó esta, digamos, esta antorcha. Pero la ministra de Educación tiene un rol secundario en una prueba como esta, cuando tenemos los problemas que estamos teniendo en el país, con los problemas de orden público, al final, que es el representante del Estado, del gobierno, tiene un rol secundario. Pero el presidente del CRUCH también. Pero en el fondo, en la práctica, generalmente... Es simbólico eso. Simbólico, pero en la práctica, yo creo que, tal como ella lo ha dicho, y lo ha dicho repetidas veces, que aquí la responsabilidad es del DEMRE, pero aquí estamos en una situación, en una coyuntura especial, en que decir, a ver, la responsabilidad es tuya, yo como ministra de Educación solamente me velo por mi paño, suena especial, por decirlo menos. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo acá es que el que tenga la responsabilidad la asuma. De hecho, el rector de la Universidad de Chile, él dice, él asumía las culpas. Yo no estoy delirando la responsabilidad en la ministra, que obviamente que las tiene, si es la primera autoridad, que se supone que el próximo año el Mineduc va a tomar todo este proceso. Entonces, nosotros tampoco iniciamos acciones contra ellas, porque legalmente tampoco las tiene. Aquí el que ha cometido infracciones es la ACES. Pero recoge un poco también lo que decía Nicolás, el papel que ha jugado, no solamente en la coyuntura, también en el papel comunicacional. Cuando estamos en momentos complejos, con declaraciones duras, al final lo que hace, derechamente, es encender más la hoguera, es separar más las aguas, es polarizar más la discusión. No estoy diciendo quién tiene la razón, pero en el fondo se transforma un poco en un tema de trinchera, que terminamos que al final los grandes perjudicados son los alumnos. Y las familias. A ver, nosotros acá estamos siendo súper claros. Se va a iniciar una demanda colectiva. Entonces, por eso llamamos también a los apoderados que sientan afectados a plegarse a nuestro movimiento. Está en todas las redes sociales. Acá nosotros vamos a demandar a las personas que sean responsables. Y si es el gobierno, si es la ministra, va a tener que ser responsable. Pero aquí nosotros, lo que vemos en este momento que están incitando la violencia es la ACES. Y lo hace sin ningún miramiento. Una demanda colectiva, que eso sí tendría que ser bien especificada, porque la ACES está compuesta por menores de edad. Entonces, evidentemente, hay un tratamiento distinto. Por supuesto. Pero la ACES ya, hemos averiguado que ya muchos están cumpliendo la mayoría de edad. Entonces, en este país, ¿qué sacan responsables? Cualquiera hace lo que quiere y no le pasa nada. Entonces, basta ya. ¿Y la responsabilidad del orden público? Cuando tenemos, por ejemplo, un país que no se puede organizar una PSU, algo que quizás hace un tiempo era tan básico, Aquiles. También hay responsabilidad de la autoridad central. Yo digo, uno, aquí no hay la discusión. Aquí la culpa solamente es de la ACES, la culpa solamente es de B. No, pero aquí también hay un responsable. Insisto, en el tema del gobierno central. O sea, decir solamente que un grupo de jóvenes, de estudiantes secundarios, más allá de las intenciones que tenga, te paralice una prueba de selección universitaria, es el reflejo de que algo está funcionando muy mal en nuestro país. En este país, después del estallido, claramente, o de antes. Porque en Chile los problemas no comenzaron el 18 de octubre. Sí, es verdad, comenzaron mucho antes. Podemos, o sea, volvernos mucho antes. Por eso digo que el reflejo un poco de que algo está funcionando realmente mal cuando un grupo de estudiantes, más allá, insisto, de las intenciones, aquí no mezclar temas políticos, si uno piensa o no piensa B, pero que te paralicen prácticamente una PSU, es reflejo de que algo está funcionando muy mal. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las culpas, el que, digamos, hay un grupo de abogados que están trabajando en esto, se van a definir bien a los... En este momento, en este momento, los principales para nosotros objetivos son eslaces. Indudablemente que puede salir también tranquilado el CRUCH, el gobierno, pero lo que sea, alguien tiene que hacerse responsable. Y indudablemente que el gobierno, en la primera parte que se dio a la PSU, me tocó a mí con mi hijo, ir a hacer guardia afuera del colegio, compadre. Entonces, eso no puede ser. Los cabros todos adentro, temblando ahí. Entonces, ¿cómo un niño que está definiendo su futuro está dando una prueba tan importante en esas condiciones? Entonces, claramente el gobierno también tiene su culpa porque el orden público es responsable del gobierno. Indudablemente que sí. Aquiles, usted representa a esta organización social. La ACES también es una organización social. ¿Considera que la ACES es un vocero no calificado para este tipo de temas, el de la educación, probablemente tal? Ahora, este tema, yo, la verdad, en nuestro grupo, no estamos nosotros defendiendo a la PSU, que sabemos que tiene muchos problemas, pero esto... No, pero el tema de educación, aquí podemos ya ampliarlo a todo lo que es el aspecto de un aspecto tan relevante en la sociedad como en la educación. Es que la educación, yo creo que aquí este tema viene desde mucho tiempo, la educación, sobre todo pública, y en general la educación, también el 80% de la educación en Chile está en educación pública, subvencionada y municipal. Hay problemas estructurales profundos, en realidad. Y yo creo que la ACES no es el más indicado para dar cátedra de eso. ¿No se pueden llegar a puntos de acercamiento, por ejemplo, con los estudiantes secundarios? Mira, yo creo que cuando alguien invoca la violencia para imponer objetivos, claramente no es un estado válido. Yo creo que en este país ya alguien tiene que decirle basta la violencia. Si hay gente que relativiza, dice, en realidad, si no hubiera sido por la violencia, no estaríamos hablando. Sí, pero yo digo, pero si ponemos ese punto sobre la mesa, y si después uno sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina. A tu juicio, Aquiles, por ejemplo, recogiendo un poco también lo que dice Nicolás, a ver, la PSU es un tema. Aquí estamos hablando también de otra cosa que es bastante más macro. Prueba que pongamos al final de selección o de lo que sea, al final siempre, de alguna u otra forma, en gran medida o en menor medida, va a reflejar la inequidad de nuestro sistema educacional. Se requieren situaciones o cambios mucho más de fondo. Si se plantea una mesa, justamente para empezar a trabajar, en décima mesa de cuántos temas aquí, por ejemplo, el tema de educación, ¿tú crees que las HACES o los estudiantes secundarios se les dieran marginar por lo ocurrido durante la última PSU? Yo creo que si ellos tienen un compromiso con la no violencia, por supuesto, yo me sentaría completamente a verlo con ellos. Pero si alguien está con un pie, como dicen, en la calle, en la barricada y con otro pie en el Congreso, por favor. Entonces yo creo que uno no puede servir a dos amos. Aquí yo creo que en un país civilizado, que tenemos una democracia, que por favor cuidémosla. La violencia yo creo que le hace mal a nuestro país completamente. ¿Ha visto usted, Aquiles, que los apoderados, no solamente por este tema de la PSU, sino también muchas veces que hablamos con la situación del Instituto Nacional, con otros centros de educación, donde hay muchísimos problemas con el sistema educacional, han quedado más bien en un segundo plano? No porque quieran, sino que están coaptados justamente por organizaciones, por otros tipos de miradas, y sobre todo por un problema que, graciaamente, es bien difícil solucionar. Sí, es verdad. Yo creo que hay un tema ideológico que se apoderó de muchos segmentos. Pero yo creo que acá tenemos que sacarnos la careta. Yo creo que aquí hay un tema país, la educación. Yo creo que el futuro de este país. Y si la metemos en la trinchera política del lado que sea, yo creo que aquí estamos perdidos. Yo creo que acá tenemos que mirar la educación como un tema país. Y claramente que hay problemas profundísimos, sobre todo en la ecuación municipal. Qué duda acá. Se apartaba una discusión ideológica que llevamos ya tres meses. El tema de la PSU es un reflejo de todo lo que se ha seguido. Estoy de acuerdo. ¿Tú le ves algún conducto de acuerdo a la situación que tenemos ahora? Porque uno ve la discusión y estamos bastante perdidos. Porque la discusión ahora se enfoca en la PSU para el próximo año, cambiar la PSU, pero hay cuestiones de fondo que hay que hacer. Y uno todavía no ve actores o por lo menos un gobierno central o diferentes actores dentro del sistema que propongan algo que al final llevamos cuánto discutiendo, 2006, 2011. Y seguimos, uno siente que como si donas, que seguimos en el mismo lugar, discutiendo los mismos temas. Sí, yo creo que aquí hay un tema profundo. Que yo creo que mientras las autoridades de este país debiéramos nosotros propender a lo que pasa en los países normales. ¿Qué es un país normal? Europa, pongámoslo Europa. Europa, donde las autoridades tienen a su hijo en los colegios públicos. Las autoridades se entienden en los establecimientos de salud pública. Entonces acá tenemos una clase política en total, o sea, completa, que ellos viven en otro mundo. Yo creo que por ahí parte de este tema. Yo creo que aquí... Desconectada de eso. Desconectada del mundo, del mundo real. Es decir, aquí el 90% de los ciudadanos vivimos en un mundo que nuestros gobernantes no ven o no quieren ver. Que es una postura que también plantea LASES, por ejemplo. O sea, ahí hay un punto de coincidencia. Sí, lo concuerdo con ellos. Yo viví en Argentina años atrás. Y allá todo el mundo va a las cosas públicas, ¿cachai? El colegio público. Entonces, pero acá tenemos un sistema completamente segmentado. Y nuestros políticos, de todos los signos, viven arriba de la burbuja, de la nube. Por favor, algún día tienen que bajar. Aquiles Herrera, vocero del autodenominado Movimiento Apoderados Indignados. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes.